Hola amigos fortásticos, ¿cómo están? Un saludo su amigo Manzano Manzanoso. Pues ya estamos con un nuevo video. Traemos otra vez el modelo BTR80 en escala 1.12 este y está también para imprimir para 1.16. Normalmente hacemos tanques de escala 1.12 la mayoría cuando son muy grandotes porque maneja un estándar de 30 centímetros máximo. Este mide un poquito más de 30 centímetros, pero más que nada por temas de impresión. Ya los 1.16 son más grandotes. La diferencia de este, como en los videos anteriores de mi canal ya vieron, había otros videos de este, nada más que este tiene una modificación. Si se dan cuenta, las ruedas de este pueden girar a los lados como en la vida real podía girar las cuatro ruedas hacia la izquierda y la derecha. Estas no, estas eran fijas. ¿Y esto por qué? Porque en la versión anterior las cuatro eran rectas. Podía avanzar y retroceder, pero no podía girarlas. En esta versión lo que hicimos fue hice unas modificaciones para que las ruedas, si se dan cuenta, puedan girar, puedan darse vueltas así. Y eso se hace ver más padre. Nada más que, ojo, este modelo con esta versión de ruedas que giran es una versión exclusivamente para modelismo estático. No es funcionar para RC, ni tampoco es para otra cosa, ni para stop motion como tal. ¿Por qué? Porque vamos a voltear. Bueno, primero la torreta ya saben que gira. La ametralladora también gira, las puertas se abren. Ahorita nada más tienen prick-tack para sostenerlas, pero ya si ustedes las quieren pegar cerradas o abiertas y pintarlas, ya pueden. Entonces, porque vamos a girarlo, le quitamos tantito la antena que también tiene prick-tack. Ay, ya se fue para allá, se perdió. Vamos a girarlo, es como el volver al futuro cuando se levantaba la nave, las llantas bajaban así. Como pueden ver, esta versión por dentro lo traté de hacer lo más sencillo posible. Déjenme echarle la luz. A ver, vamos a acercarlo. Voy a enfocar para que puedan ver. Como pueden ver, este sistema que diseñé yo, lo que hice fue girar. Tiene, digamos, una pequeña pieza, digamos, una especie de tornillo que puede mover la rueda y para que cuando gires esto del otro lado puedas tú mover hacia los lados la rueda el tiempo que quieras. Solamente que esto impide, como no se puede sostener bien, impide que esto pueda... O sea, sí puede girar, pero tendrían ustedes que pegarle algo para que se quede estático de una forma y para que cuando avance giren y ustedes ya nada más giren con la mano para acomodar. Pero como es una versión de modelismo estático, pues no hay tanto problema porque obviamente va a estar fijo. Entonces ya lo van a dejar ustedes pegado. ¿Cómo funciona de la parte de abajo? Vamos a enseñarles. De la parte de abajo, pues literalmente, así está. Esta versión también tiene una diferencia a la anterior. Si se pueden dar cuenta, tiene estas piezas que traían normalmente como resortes. No sé cómo se les llama. No son amortiguadores, porque los amortiguadores van hacia arriba. Estos están acostados. Pueden ver, se puede girar. O sea, las ruedas, estas de abajo sí van a girar. Miren, déjenme mover para acá. Las de acá sí van a girar. Estas también giran sin problema. Pero estas, para que tú gires, tendrías que hacerle un aditamento para que puedan girar sin que se vayan para abajo cuando pase por esta parte. Igual esta. Pero la ventaja es que así van a poder ustedes tener movimiento para modelismo estático en las ruedas. Y ustedes saben que este vehículo se ve muy padre con las ruedas así de lado. Pero bueno, ya puesto, ya le pueden poner pegamento y ya se queda fijo. Ya escogen la posición. Entonces, por eso es que les digo que esta versión está muy padre. Pero la limitante es que no puede usarse para echarlo a andar como un carrito. Que también, como es para modelismo, pues no hay tanto problema. Si te interesa la otra versión que no gira las ruedas y que se puede mover, la tenemos también. Su costo de este modelo, que es en escala 1.12. Ahí, déjenme acomodarlo. Su costo, igual que el otro, va a ser igual. De 2.000 pesos mexicanos más 60 pesos de envío por correos de México. Si ustedes lo quieren por Mercado Libre, ahí posiblemente va a subir un poco más de precio. Por el hecho de que saben que Mercado Libre cobra comisión y aparte envío. Yo voy a subirle el precio para que ustedes nada más sea lo que vayan a pagar del costo más la comisión que me cobra. Y el envío lo voy a dejar para que ustedes lo paguen para que vean cuánto es lo que cobran de envío. Porque a veces piensan que es muy caro y hay problemillas así. Entonces, mejor ahí pongo para que ustedes paguen el envío. Y ya vean, les va a cobrar como 150, 200 de envío. Pero viene compra protegida en Mercado Libre y meses sin intereses. Entonces, esto es para modelismo estático exclusivamente. Le pueden pintarlo con primer. Pueden ponerle el resanador aquí a los lados donde están las conexiones donde se pegó porque se imprimió en grande. Y pueden lijar todo sin ningún problema. Todas estas puertas se quitan. Ahorita están pegadas, se mueven. De hecho, todas se mueven. Pero tú puedes pegarlas por donde tú más quieras. Como pueden ver, estas se mueven. Todas las pueden mover incluso aquí. Aquí pueden alzar. Estas también se mueven así. Nada más que ahorita las pegué para que se mantengan así. Estas se pueden cerrar, se pueden abrir. Ya ustedes ahora sí que lo acomodan sin ningún problema. Y la verdad, sí, sí, sí está muy, muy padre. Me gusta este modelo. Y voy a dejar abajo de este video de Facebook y YouTube el link de Mercado Libre. Si lo quieren comprar por fuera, nada más me escriben a mi página de Manzano Manzanoso en Facebook por inbox y me dicen que quieren el modelo VTR del video. Y ya yo les doy un número de cuenta donde van a depositar. Me mandan el voucher con la foto de que ya se depositó al número que les di. Se checa. Le digo a la persona que chequen la app que usan. Y una vez que cae el depósito, ya lo envío. Más o menos, digo, son 2,000 más 60 de envío por correos de México y es a toda la república. Entonces está bastante bien porque si lo compran en Mercado Libre, yo creo que han de salir como en 2,500 con la comisión y con el envío aproximado si yo lo incluyera. Más o menos, porque ya ven que en Mercado Libre sube un poquito, pero bueno, hay personas que les gusta más comprar ahí porque pues consideran que es más seguro. Y la verdad es que está muy, muy, muy padre este vehículo. No existen en el mundo casi vehículos de modelismo estático que tengan pues estos tamaños. Casi de hecho, tanques o vehículos no hay en 1.16 y 1.12. Los pocos que hay son de Henglog y son los clásicos. Ya saben, Tiger, King Tiger. Y la verdad es que también comprarlos pues te cobran la importación, el envío y luego que no te lo vayan a detener en aduana. Pues es un rollito. Y ya ven que en modelismo estático pues no hay tampoco casi modelos en 1.16 y 1.12. De hecho en 1.12 no hay, que son de esos tamaños estándar. En 1.16 sí hay, pero también te la lanzan en 4.000 o 5.000 el producto de marcas Trompetertamilla. Más el envío que son como 2.000 o 3.000 por Aliexpress. Más el 19. O sea, terminas pagando casi 8.000 pesos por una escala 1.16. Casi los 10 más o menos. Y pidiéndole a Dios que la paquetería que te toque, porque ese es el envío económico, no crean que es el DHL. Este, que pidiendo a Dios que la paquetería no se vaya a robar tu paquete aquí, no te vaya a tocar quality post. Este, que dicen por ahí que desaparecen los paquetes. O hacen como entradas ficticias. Entonces, la verdad nada como la impresión 3D, mejor en tu casa, tranquilo. Tienes tu impresora, lo imprimes sin problemas. También a los que estén interesados y sean impresores 3D, voy a dejar abajo el link del archivo. Para que puedan comprarlo en la página de Kultz. Y para que puedan imprimirlo. O también, si lo quieren, que les venda el archivo para impresión, pueden inscribirme también a Manzano Manzanos en Facebook. Y directamente me hacen el depósito de lo que cuesta. Igual, el mismo precio les va a bajar que esté en Kultz. Ese mismo precio, en cuanto me manden la foto con el... Eh, perdón, ahí se me fue la palabra. Con el comprobante de que ya se ha depósito, checan el app. En cuanto esté, ya les mando los archivos. La verdad, está muy bien este vehículo. Ya pintado se va a ver bastante bien. Ya vendimos uno, el anterior, el que ustedes llegaron a ver. A una persona que le interesó mucho. La verdad es que sí está muy padre. Y vamos a moverlo para acá. Y bueno, ahorita esta ya es una versión... Eh, pues no diría que es mejoradas. Solo diríamos que es una versión diferente. Miren, estas puertas se pueden mover. Nada más que ahorita así la pegué. Es una versión diferente. Que tiene movilidad. Que la verdad, pues se ve mejor. Y la verdad, pues para hacer también este... Pues tus maquetas grandes. O para ponerlos en tus exhibidores. Estos tanques grandes llaman bastante la atención. Y están bastante bien los fábricos. Con mayor detalle que se pueda. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse a mi canal. Denle like. Comenten. Compartan. Qué les pareció. Qué modelo les gustaría en impresión 3D. Que por cierto, el próximo modelo para impresión 3D que viene. Es el BK4502. Que los que juegan World of Tanks. Conocen ese tanque que es extremadamente duro. Tiene la torreta Porsche. En la parte de atrás. No en medio. Entonces eso lo hace ver llamativo. Va a ser en 1.12 y 1.16. Y bueno. Están interesados. Ya saben Facebook. O Instagram. O Facebook. Ahí está el link de compra de Mercado Libre. O ya saben cómo contactarme. Si lo quieren por fuera. Pues bueno amigos. Nos vemos. Hasta el próximo video. Chao.